Nuestro objetivo este año es hacerlo muy bien en los Juegos Europeos de Bacu, que son en junio, y sobre todo la clasificación para los Juegos Olímpicos para Río, el Mundial de septiembre. Lo único que nos falta es una medalla en los Juegos Olímpicos y esperemos que sea en Río, 2016. Ese será mi sueño. El ritual, que nosotras decimos la frase del dolor es temporal y la satisfacción es para siempre, yo acabo diciendo a disfrutar y a comernos el tapiz. Antes de salir al tapiz de competición, lanzo el aparato que tenga en ese momento y miro las luces siempre. Podemos conseguirlo porque somos uno de los equipos favoritos, ahora mismo que ha conseguido más cosas y está ahí arriba, y lo podemos conseguir de sobra, con muchísimo trabajo. Es muy emocionante, y en los Juegos Olímpicos es algo, bueno, inexplicable casi. Nosotras, bueno, disfrutamos muchísimo. Sí que es verdad que como son los primeros Juegos Olímpicos, bueno, vinieron así un poco como rápido, pero disfrutamos mucho y nos encantó esa experiencia. Me imagino que estamos allí compitiendo ya y hay muchas ganas de dejar el pabellón bien alto con nuestro arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!